Comunidad Víquer, aquí estamos con la Universidad de Murcia, con los montes. Y vamos hacia un mirador. Y vamos hacia un mirador. Aquí tenemos la fauna, lo podemos encontrar aquí. Eso es mentira, ya lo dije en un vídeo. Paquito nos dirá que de hecho sí, 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 no, sí, 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 no y sí. Aquí, el Jaruco no es. El Jaruco, por aquí pasa si acaso. Que la de Jaruco necesita tierra o la vena donde hace el nido. Donde se ven, hacen unos agujeros en la pared. Aquí no viene. Al caudón. Pueden pasar también porque quedan cuatro oliveras secas y comen insectos. Con abujadas, sí. Creo que sí. El Alcarabá tampoco. ¿Por qué? Porque el Alcarabá no es conocido con muchos litros. Su alimento básicamente en zonas de pasto. Y no aquí en los secarrales estos, que aquí no hay de nada. Perdí, sí. A la castija común. Pero es que lo de las ardillas ya se me meen. Aquí es difícil, ¿no? Porque las ardillas... ¿Dónde cojones es? Ah, por él. Aquí tenemos la universidad. No, ahí no. La universidad está allí. Está allí. No, no hay en casa. Está ahí. A Nesa, la universidad. Sí, por ahí. ¿Y aquí qué pone? Cuidado. Ahí está ahí. Torre. Reto. La torre de gatilla. Sierra de la mueda. Qué graciosa. Sierra de Ricote. Sierra del Cajal. Sierra del Oro. Sierra de la Umbría. Valle de Ricote. Sierra de Dulea. Sierra de la Navidad. Sierra de Ascoy. Caramcé. Y la Sierra de la Pila. Sierra de la Pila de aquello. El Caramcé será aquello. De allí. Ya nos venimos a la Sierra de Ascoy. Es aquello de allí. Que tiene la antena. Bueno, vamos a seguir al otro mirado. Vamos a hacer la junta a los miradores de la universidad. La Política es como una extrema. Cosiga. De ahí es como una extrema. Vamos a ver. Claro. Que va. Tenemos que agradecerla. Tenemos que ver. ¡Suscríbete!